Si me ves desde un teléfono móvil o tablet, ahora te toca hacer esto tras suscribirte Al pulsar la campanita rápidamente ve a opciones y marca la opción todas antes de aceptar Si no lo haces, Youtube se encargará de que solo veas mis vídeos cuando ya sean más viejos que tus padres No lo olvides ¡Cállate la campanita! ¡Cállate la campanita! Tengo que deciros que os voy a ganar a todos, lo sabéis, ¿no? Como siempre Es que Mai somos tal para cual igual ¡Qué bonito! ¡No! Mai, por qué me clonas ¿Por qué te ha clonado? ¿Por qué te ha clonado? ¡Vale! ¡Despacito! ¡Aleluya! ¡Qué pesadilla! ¡Este es! ¡No! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Que pilléis! ¡Aleluya! ¡Verd, verde! ¡Verd, verde! ¡Cuál es, Manu! ¡No lo voy a decir! ¡Pues sí es el verde! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver si se quita este señor! ¡Ah, quería ver a esos transparentes, pero no! ¡Si se quita este señor! ¡Por iluminarme el camino! Bueno, ya estaba iluminado, era un verde radiactivo ¡Iluminame la Rami en que voy! ¿Quién ha caído ahí en el de los puentes? ¿Cuál es? Yo me he caído en los dos que no podía ser ¡El verde! ¡El azul! ¡Yo me he caído en los dos! ¡Yo me he caído en los dos! ¡Olé! 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 ¡Señor! ¡Muevete! ¡Que te ha venido nerviosa! ¡Estoy muy pro en esto! ¡Mal! ¡No te voy a poner nervioso! ¡No! ¡No te voy a poner nervioso! ¡Pero estoy justo detrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues a mí no me puede nervioso! ¡Que no, que va! ¡Ya está muerta! ¡A mí sí que... ¡A mí sí que no me pone nervioso! ¡Eh! ¡Ve a Bendy! ¡Bien! ¡No! ¡Uf! ¡Os veo, os veo, os veo! ¡Uy! ¡Ya estoy cerquita! ¡Eh! ¿Cómo que me he caído por 12? ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Yo espero lo más alto! ¡Voy por Manu ya, eh! ¡A por Manu Hax! ¡Hola, Trolli! ¡Hola, Trolli! ¡Hola, Trolli! ¡No, no, no, no! ¡Hola, Trolli! ¡No! ¡No me voy a morir ahora! ¡No me voy a morir ahora! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Que no me pillo! ¡Que no me pillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esta zona de pared roja rara! ¡Y esta zona de pared roja rara! ¡Y esta zona de pared roja rara! ¡Mike, cáete! ¡Mike, cáete! ¡Que no me quiso caer! ¡Mai, cáete! ¡Que voy a por Manu! ¡Entonces eres el más noobie, tío! ¡Pues ya no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Mike, noob es cosa del pasado! ¡Me he caído yo! ¡Me he caído yo! ¡Vale! ¡Mike, noob! ¡Mike, noob! ¡El que pierda se pone skin de noob en Roblox! ¿Se puede poner, tío? ¡Si! ¡Si! ¿La skin de noob en Roblox no es la skin normal y corriente sin nada? ¡Pues no sé! ¡Si! ¡Algo como! ¡Claro! ¡O mi skin antigua, no! ¡Amarillo y ya está! ¡Si! ¡Que feo eso eso! ¡No soy científico! ¡Uy! ¡Ole! ¡Uy! ¡Que hace mil años que no muero! ¡Muérete ya, tío! ¡No pienso morirme! ¡Bye! ¡Que no te mueres! ¿Que pasa? ¡Que buena amiga esa! ¡Pero por donde va ahí! ¡Dios! ¡Que lejos! ¡Mike, pues ya te veo! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Pero no quieres que muera! ¡No! 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 ¡Es que me he caído un piso abajo! ¡Y yo también! Espera, no pisa el spawn de abajo. Supongo que pisa un jefoy. Si no pisa el jefoy, podéis ir. ¡Que voy! ¡Un agilito! No pasa lana. ¿No pasa lana? No, tío, otra vez no. ¡Por suerte no! ¡No! ¡No! ¡Seguid cayendo! ¡Seguid cayendo! ¡Que me salcando! ¡Manitas, escalerita! ¿Cómo te ha pasado esto, Manu? ¡No! ¿Cuál? ¡No! Es que una de estas me voy a caer un spawn que hay justo debajo. Y voy a hacer spawn abajo. Ojalá, tío. Ojalá. No. Pero es que os tengo... Os tengo al lado ya, tío. ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¡Trolli! ¡Te veo! ¡Me he caído! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Tío! ¿Te has caído, Trolli? ¡Que pena! ¡Se ha caído! ¡Ay, no! ¡Que me regalé, tío! ¡Que penita, Trolli! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¿Dónde estáis vosotros? ¿Te has pasado, Mike? ¡Mikey, te veo! ¡Me he pasado! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Venga, vamos! ¡Uf! ¡Rapidito! ¡Bien! ¡Uf! ¡Trolli! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Yo sé cómo es! ¡Súper fácil! ¡Me cago, el... ¡Otra vez, que sí tengo un spawn! ¡Yo os tengo ya al lado! ¡Es como una escalera, tío! ¡Os tengo ya al lado! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Yo, Trolli! ¡Yo, Trolli! ¡Ya estoy! ¡Mira! ¡Un parkour! ¡Un parkour de Yundu, tío! Venga Mike Oye, tu te estás jugando Nooo Nooo Lo tenía, lo tenía Venga 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 Mike Nooo Bien Si me gusta No va a quedar la ultima Muy bien Mike Venga pero No Ahora si me estás presionando Me caigo tío Jolis Sigue cayéndote vale Oye pero que estos partules son cada vez más difíciles No, no en el último Buena Mike, eso me gusta Bien Como te gusta Eso me gusta que está a mi lado Eso ya no sé Que bonito Nooo Me da que os he dejado Un poquitito atrás eh A ver Se nota la presion Empezas a pillar duro Ah pero nosotros vamos juntos que mola mas Ya ya Mola mas A mi me mola mas Es un rollo A mi me mola mas acabar antes coger las cosas estas para volar y trolearos Por aqui Por aqui hablando nosotros y viendo nuestros fails Igual Tu video es muy aburrido Nooo Nooo Esa nube tiene forma de Tiene forma de Dejame despistar Mi video tiene una sorpresa final Si 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 Nooo otra vez de la bola esa El mio tiene un nuevo texture pack de roblox Un texture pack Un texture pack El de la salchipapa El de la salchipapa Nooo Me he muerto V3 Nooo otra vez tío Otra vez V3 Nooo otra vez tío Puedes pillar un poco A ver si pilla es ambos no Quiero sacar a distancia No 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 que aburrido Vale Si es aburrido Manu esta en el dia Nooo que fuerte Ostras Estas bolitas Super velocidad Super gafa Madre mía que me quedan las gafas colega No 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 Mira aqui esta los nube Aquí te vas a caer en las bolitas si lo sabes No te vas a caer tu Oye el spawn no hay spawn aqui desde hace mucho No me caí en las bolas Que voy Vamos Al final os voy a alcanzarlo No que no que no que no No que no que no Porque no te has caido en las bolitas Trolli Yo he caido en las bolitas tanto Pero yo soy un crack Un pro aso de la vida Es un crack si Ya viene Hola Trolli Nooo No que se va del juego Nooo Se ha caido se ha caido Trolli Una oportunidad Una oportunidad para mi Para alcanzar Estoy caido en las bolas todo el rato De estas pelotas de las pelotas esas Oye porque no vais todos juntos Tio Por que no vais todos juntos No 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 Oh Es Venga Mike No Claro que si Mike No, 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 sabes que me lo voy a pasar Es pin 400 400 de que? Tengo aqui un hueco De que? 400 de que tio? De velocidad No, no Si me gusta A 400 km por hora Corretina Que? Me va a subir por aqui Que me caigo en las bolitas Tio Las bolitas, las bolitas Me caigo en las bolitas Estas en las bolitas? No, yo no pillo soy un crack Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es Mike crack Oye, deja de ponerme techo Mike No las bolitas Gracias por el suelo No, esa es la ultima Muchas gracias Muchas gracias Pero estan ayudando No me han ayudado No me han ayudado Corretina Corretina, subete Trae unas gafas aqui de pro Mira, tienes una coronita Vamos Vamos, sube No Te he caido 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 Secreto de Roblox Que hay dentro? Secreto de Roblox Vamos, corre, corre, corre Trollino No, Trollino es troll Trollino es troll Vas a morir, vamos Trollino es troll Corretina, corre, tira Hola Hola, mucho gusto Un mascado Va variar Soy una crack Hola, soy trollino Me he quedado mascado en bendy Bueno, pues nada Voy a yo Que me estoy muriendo Espero que haya gustado el video Un monton Bla bla bla, mi favorito Nos vemos en el siguiente video Adios Adios